La cineasta Yuleno Laizola visitó la sala de arte Miguel Enelira, con la finalidad de entablar una charla con las y los espectadores que asistieron a la proyección de su producción Selva Trágica, la cual llegó a este espacio a través de la Ruta del Talento. En el ciclo se abarcan tres de mis seis películas, desde mi ópera prima, luego una de en medio y la penúltima película que hice es un documental, dos películas de ficción, las dos ficciones tienen que ver con historias que tienen que ver con la historia del país, una habla de la conquista de México y la otra está inspirada en la época de los años 20 en la Selva Maya. Durante el conversatorio, Hola y Sola comentó sobre los retos que enfrentaron ella y su equipo de producción para filmar en la Selva Maya de Quintana Roo, que está junto a la frontera con Belice. Creo que el público siempre que se da la oportunidad de ver algo nuevo, algo que no conoce y que no espera, en general salen muy contentos y creo que siempre es interesante para el público ver historias que hablan de su país o de su territorio, de sus paisajes, de sus personajes y no salir un poco de lo convencional que estamos acostumbrados, que es estar viendo el cine de Hollywood una y otra vez. Yuleno Laizola, estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica y cuenta con 15 años de trayectoria, tiempo donde logró ganar el Ariel a la mejor ópera prima con Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Su producción más reciente es San Pascualito Rey, un documental sobre el rock de esta agrupación. Con información de Edith López, Coracit Noticias.